pero esa guagua un accidente y esa guagua cayó ahí vamos yo quedarme aquí atrás no vayas a desmayar los frenos y le dejas cositas en el seguro que tú chocaste o que escriba ahí en los comentarios pero esa pluma está aquí, pero esa pluma está quedado en la luperón igual es dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso eso es por eso es que el metro choca aquí en el revés miren ahora un camión por la línea del metro que ignora miren bien, sigan viendo tú sientes la nebula cuando llega la cámara a la cabra de RD que no edicó un mediante que esa máquina no, 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 no ¡no! El Alfa se corra cerca de mi chico eso nada más se ve en República Dominicana señores vean esa perla entonces nada más se ve aquí en nuestro país y hay más hay muchas cosas que uno me dice, tenía que ser aquí en Dominican Republic hablamos mal de mi gente